Bueno, estamos acá en el depilio de Paris Margot, en SLS, en Puerto Madero. Estamos a la previa de todo esto, acá está el querido diseñador. Se está clavando una cervecita, mírenlo. ¡No, es agua enlatada! ¡Mendí, era de cerveza! Bueno, estamos acá, esperando con todas las colegas acá, en mis cloros de contenido también. Así que, en un ratito vamos a pasar por la pasarela. La primera vez que fui a desfilar fue algo parecido. Vamos a pasar de lujo, sí. Entonces, nos vemos en un ratito ahí en la... ¿Qué? ¿Está volando o no? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y la camisa afuera. ¿La camisa afuera? Sí. Yo soy full de video. La camisa afuera, ¿viste? No entiendo nada, él es el que sabe, pero bueno. Estamos en el breve, salimos a las pasarelas, ya estamos empichados. Ya están por presentar el evento y ya nos van a ver ahí, mirando y tirando, bailando, no, pero vamos a desfilar un poco. Están muestran y vuelven a... No miren el piso. No miren el piso. ¿Qué te ves? Claro. Muy bien. Bueno, piso. Bien, me agarro porque yo estoy... La primera vez que hago. Por eso, o sea, meterla... Mirá. ¿Vos meteré fuerza en la tizada? Sí. Y o sea, que vos... Entonces, o sea, la gente tiene que decir... ¡Fua! ¡Fua! No, cuando estés pasando de la segunda vuelta, mirá las tus piezas en una línea. Corre, voy recorriendo con la... Un aplauso. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estamos acá. Terminamos ya el desfile. Fue todo por hoy acá en el SLS, Puerto Madero. Increíble, la verdad. Un genio la rompió en la pasarela. ¿Cuándo vamos a estar consiguiendo imágenes de lo sucedido? Se te sintió muy natural, ¿no? Yo creo que lo hice bien. La primera parte, como le dije, estaba a modo... Viste, mirar fijo, nada de... Mirar al culi, pero la segunda parte ya... Tomar contacto, así me explicaron, viste, yo, yo. Hice caso. Hice caso. La primera hago caso. Ya después cuando agarre confianza, cagaron. Porque hago lo que quiero y me adueño del... Sí. ¡Me roba el show! Por favor. Bueno, bienvenido en la pasarela de Pani Margot. Primero que nada, bienvenido a la tropa de niños de Pani Margot. Y espero que te haya gustado mi mundo, porque es el mundo del mundo. Sí, me encanta. Así que ya estoy ansioso por algún próximo, algún evento más. Tenemos que armar algún evento. Hay que streamear, hay que hacer un show de que venga un artista a cantar, algo. Tenemos que meterle más power. Una noche de moda con Frodo, ¿ah? Próximamente. Eso fue todo. Coming soon. Chau.